Luego de la reinauguración del hipódromo de San Isidro, el primer gran premio Carlos Pellegrini se diputó en el año 1980, exactamente el 14 de diciembre. Lo que prometía ser una carrera muy intensa entre tantos participantes en definitiva fue un match entre Regidor junto a Los Palos y Mondrago Abierto, en una de las definiciones más emotivas en la historia de los nuevos Carlos Pellegrini.